Este 22 de octubre la Iglesia Católica celebra la fiesta de San Juan Pablo II, el Papa Peregrino, el Pontífice que viajó por el mundo entero llevando un mensaje de paz y reconciliación. Por lo que Monseñor Silvio Fonseca ofició una misa por dicha fiesta y por el 44 aniversario del Instituto Especializado Juan Pablo II. Un hombre a quien le debemos mucho y que se preocupó por la educación en su primera visita en León, él habló a los educadores y el proyecto de hombre, el proyecto que tiene la educación católica en sus escuelas católicas. Nosotros somos una escuela católica. Nosotros somos de carácter religioso y abierto a todos. Aquí estudian católicos y no católicos y todos nos vemos como hermanos. Juan Pablo II, como ustedes saben, trabajó en las canteras de piedra durante la ocupación nazi en Polonia y por eso nuestro instituto lleva un casco en su escudo. Su vocación profunda fue la persona. Hoy estamos deshumanizados y parece que la persona no cuenta para nada. Docentes y alumnos de este instituto destacan el legado de San Juan Pablo II. Sí, hoy conmemoramos la memoria de San Juan Pablo II y como el instituto lleva su nombre, como estandarte también, todos los ideales, pensamientos y oportunidades que este gran padre y santo de la iglesia nos dejó. Su legado pues es precisamente ese, es hacia los jóvenes, era un padre amoroso, un padre que alentaba a los jóvenes. Como él decía, sois las águilas, la luz del mundo, es retomar las palabras de la Santa Biblia. Entonces el proyecto del Instituto Técnico Especializado Juan Pablo II está cimentado en esos valores éticos, cristianos. Hoy conmemoramos el 44 aniversario del colegio, Instituto Técnico Especializado Juan Pablo II. Realmente me siento honrada de pertenecer a este instituto. Me ha dejado mucha enseñanza, tanto Juan Pablo II como el instituto. Me siento demasiado honrada de pertenecer a este último año que me queda en este colegio. Fueron experiencias muy, muy bonitas, tanto religiosas como académicas. Para Noticias 12, Castalia Zapata.